Yo soy Jimmy Nieves, el especialista canino, con un tema que me han pedido tanto. Yo lo he tocado en las redes sociales en varias ocasiones, pero ahora quiero hacerlo de nuevo de una manera más detallada y por eso este episodio es dedicado a eso. Tienes un niño autista o conoces a alguien que tenga un niño con autismo. ¿Cuál es el perro ideal en ese caso? Por eso te lo voy a decir al final de este episodio, te voy a decir el perro, según mi opinión, es el perro ideal. Y algo que también te voy a decir son dos perros que siempre se piensan como un perro ideal en estos casos que, según mi opinión, no son buenos perros, aunque te los hayan vendido así. Vengo con esa información. Si conoces de alguien que tenga un niño con autismo, antes de tomar esta decisión es importante educarse ponderar y compartir información como esta. Si tú eres una persona, un padre con un niño con autismo, nosotros, bueno, te llevamos en el corazón, nos identificamos contigo porque esta situación nos toca muy de cerca por medio de dos sobrinos míos. Este es el episodio que quizás tú estabas esperando. Te vamos a dar mucha información y hoy vamos a tratar de mantenernos serios. Es difícil porque, aunque te estamos dando información seria, ¿por qué tenemos que ser tan serios, verdad? La vida, hay que reírse un poco, pero vamos mejor a concentrarnos en la información. Gracias por suscribirte a mi canal. Gracias por encender la campana de notificaciones para que se te notifique cuando venga información y también episodios como este. Gracias por tu comentario, por decirme lo que piensas. Y gracias por compartir y tu like para ayudarnos a seguir creciendo. Seguimos en el perreo intenso. ¿Qué tal? Yo soy Jimmy Nieves, el especialista canino. Me preguntan tanto esto. Tengo un niño con autismo. ¿Cuál es el perro ideal? Te voy a decir en un momento. Pero antes, si estás pensando en comprar, adquirir, adoptar un perro y tienes un niño con autismo, es algo que tienes que ponderar, que tienes que pensar mucho. Edúcate, busca información. Y para eso estamos aquí, para darte un poco de información. Y espero que no solamente disfrutes del episodio, sino que aclare algunas dudas. Y si es así, pues es de beneficio y nosotros nos sentimos muy contentos de eso. Estoy hablando en el caso, y quiero ser específico en esto, antes que vengan los criticores a despotricar, muy opinionados. Estoy hablando del caso de niños que son muy sensitivos sensorialmente. Son muy sensitivos, lo que se le dice al tacto. Y mayormente a niños que no pueden comunicarse, que tienen problemas verbalizando, dificultades verbalizando. Y sé de lo que estoy hablando, no porque soy diestro, ducho, experto en el tema, sino que porque tengo dos niños autistas muy cercanos, o niños con autismo. Y disculpen, yo no quiero usar términos equivocados, pero en el tema del autismo yo no soy experto. Y quiero, adelante, disculparme por eso, porque siempre vienen los criticones, que aportan muy poco, simplemente están en las redes sociales buscando el debate y el conflicto. Y este episodio yo espero que no sea uno de conflicto como todos los demás. Espero que aquí por lo menos haya algo de armonía y que podamos discutir esto y que podamos compartir ideas que sean en beneficio de personas que tienen un niño con autismo. Tengo dos sobrinos que no se pueden comunicar. Y ellos, pues, son unos casitos muy especiales. Y quiero dedicar el tema específicamente a esta situación. Ahora vamos a hablar de dos perros que siempre nos recomiendan como el perro ideal para familia, el que debes tener porque si tienes niños, este es el perro obligado, el de mejor conducta. Y no es así, no es así. Es realmente un mito. Y es importante aclararlo mayormente cuando tienes niños, pero sobre todo si tienes niños con autismo, que entonces tienes que tomar otras cosas en consideración. Uno de los perros que siempre se recomienda, porque es un perro que se ve como que es de familia, el perro ideal en estos casos, es el Golden Retriever. Y no confundamos una cosa con la otra. ¿Por qué el Golden Retriever? Porque el Golden Retriever, una de las características que tiene, es que es un perro sumiso, que es un perro dócil. No en todos los casos, porque aquí hemos visto casos de perros Golden Retriever que han venido con problemas de agresión, mayormente por inseguridad y mal manejo de sus dueños. Pero en la mayoría de los casos, sí, el Golden Retriever es un perro sumiso, dócil, pero es un perro muy energético. Es un perro juguetón, es un perro bufón. Y ese tipo de energía no es algo que yo recomiendo para una persona que tenga un niño con autismo, porque este perro va a querer estar jugando todo el tiempo, siendo físico, invadiendo el espacio del niño. Y todo lo que va a hacer es una molestia para el niño. Por eso, eso es una mala idea. El perro Golden Retriever, para un caso de un niño con autismo, es algo que yo no recomiendo, y más si es un perro que no está adiestrado, que no tiene unas guías, que unos parámetros, que no sabe cómo conducirse, cómo comportarse con el niño. Porque entonces ahí no va a haber armonía. Y en una situación que usted tiene, en donde usted tiene que dedicar todo su esfuerzo, su tiempo a ese niño, que es la prioridad, usted necesita armonía. No necesita entonces una situación en donde haya un perro que le esté ocasionando a usted malos ratos, porque otra de las cosas que pasa con el do Golden Retriever es que es travieso. Y eso no se dice porque lo que se toma en consideración es si es el perro ideal, porque es dócil. Pero eso no es solamente lo que es importante. Hay otras cosas que hay que tomar en consideración cuando usted toma la elección o la decisión de comprar o adquirir o adoptar un perro. Otro de los perros, y nosotros recibimos estos perros por montón. Ahora mismo es uno de los perros que más estamos recibiendo aquí por problemas de conducta, y eso le tiene que decir algo. Así que nosotros tenemos la data. Una cosa es lo que le dice el vecino, y otra cosa es lo que nosotros sabemos porque tenemos la experiencia. Lidiamos todos los días con estos perros. Es la mezcla del Golden Retriever con el Poodle, que es el Golden Duru, que es un perro que se ha puesto de moda. Pero es un perro juguetón, es un perro saltarín, es un perro físico, energético, que no va a ser una buena combinación con su niño, que tal vez necesita él su espacio, que se respete su entorno, y que no se le moleste, y que sea el niño el que pueda acercarse al perro sin que el perro se excite. Y eso es algo que es esencial en estos casos, para que el niño esté cómodo, para que el niño se sienta bien, y que el niño pueda empezar a desarrollar una relación sana con ese perro. Por eso ese perro no se recomienda. Si es un perro dócil, si es un perro dócil, pero es un perro energético, muy juguetón, que muchas veces si no tiene entrenamiento es difícil de controlar. Bueno, vamos al perro que yo recomiendo para un niño autista. Y van a ver los que emocionalmente se van a afectar. Ay, mira, me hizo esperar hasta ahora para decirme eso. Ni me van a criticar, y van a despotricar en los comentarios. Bueno, aquí voy. Siéntense. El perro que yo recomiendo para un niño autista, que tiene problemas en verbalizar, en comunicarse, es ninguno. Ninguno. Porque tal vez el perro no sea una buena idea, ya que el niño es muy sensitivo a las interacciones, al toque, muy sensorial, y quizás sean pocos los perros que puedan estar en armonía con ese niño en esa situación. Así que siento haberle roto el corazón, pero esa es la realidad. En mi opinión, ninguno. Y muchas veces pensamos en un perro de servicio para un niño autista. El problema es que si el niño no puede comunicarle instrucciones al perro, ¿cómo el perro puede ser un perro de servicio? Porque la intención de un perro de servicio es servir al paciente, en este caso es su dueño. El perro de servicio se supone que ejecute unas funciones para ayudar a esas personas. Digamos que a mí me falta una mano, yo no puedo abrir puertas, pues el perro de servicio se le entrena para abrir puertas. y tiene que tener excelente conducta. Eso es a través del adiestramiento. Pero si un niño autista o con autismo no puede comunicarle órdenes, pues es una situación difícil. Nos gustaría, pero es un poco complicado por eso, porque el perro de servicio, usted le da instrucciones, instrucciones de cosas que usted necesita que el perro ejecute para usted. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Por eso, ninguno. Aún así, hay un perro que yo puedo recomendar, dicho sea de paso, no le estoy diciendo a usted, y oiga, no le estoy diciendo a usted que usted debería obtener un perro, porque solamente usted sabe la situación suya en su casa, y cuando usted tiene un niño con autismo, la prioridad en su vida, sobre todo, sobre el perro, sobre todo, la misión de vida es ayudar a ese niño, echarlo para adelante, esa es su prioridad, lo demás no importa. Pero, dicho eso, usted sabe, si usted ve que hay una oportunidad de que sí, el niño pueda tener un perro, que no sea una molestia para el niño, porque una cosa es lo que nosotros del corazón visualizamos, porque uno le gustaría emocionalmente ver al niño jugando con un perro, pero muchas veces lo que usted visualiza es distinto a la realidad, y al final del día lo que importa es ser muy honesto con la situación y no vivir en negación, entender la realidad, porque si usted entiende la realidad, está ayudando a su niño y no perjudica a un perro que usted traiga, que quizás se convierta en una molestia, porque lo más que usted necesita en esa situación de un niño con autismo que es no verbal, es armonía, tranquilidad, para poder enfocarse en ese niño que es lo primero, ¿ok? Así que si usted lleva un perro, para entonces que el perro esté invadiendo el espacio del niño, que esté quizás siendo una molestia para el niño, porque es una interacción que el niño no desea, usted no debe forzar eso, usted debe simplemente entender eso, porque entonces después también encima de eso estaremos regañando al perro y no va a ser ni bueno para el perro ni bueno para el niño. Dicho eso, usted es el que toma esa decisión, es su casa, es su niño, y usted sabe o entiende mejor cuál es su situación. Si yo fuera a recomendar un perro para un niño con autismo, sería un labrador inglés, un labrador inglés que sea un perrito muy estable, muy calmado, que además de eso se pueda adiestrar para que tenga una obediencia, que usted pueda darle instrucciones y pueda controlar en esa situación, porque lo que sucede es que el niño no va a poderle dar esas instrucciones, es usted que tiene que supervisar las interacciones y controlar a su perro para entonces que usted logre armonía, es usted, eso es algo muy importante, una vez usted toma esa decisión, usted tiene que supervisar esas interacciones, y cuando usted no esté supervisando, ese perro debe estar en una restricción, no debe estar libre por la casa molestando a su niño, eso es importante. Así que un labrador inglés y así es que usted va a hacer cuando lo escoja, y esto es muy importante. Usted no va a ir a adoptar un labradorcinto que esté en una perrera adulto, porque ya puede tener unos problemas de conducta, y aquí voy a enojar unos cuantos que son del mundo del animalismo, estos activistas de redes sociales que son muy vocales, muy opinionados, pero ayudan muy pocos perros y a muy pocas familias, pero hay que entender lo que estamos hablando, la prioridad es el bienestar del niño, por eso sí, ay Dios mío, él dijo que no adoptaran perros, y en este caso yo no recomiendo eso, lo siento por usted, siéntese y tómese una limonada, lo siento por usted, en este caso yo lo que recomiendo es que usted busque un criador, que tenga algo de nombre, prestigio, de reconocimiento, no vaya a un pet shop, a seleccionar un perro, porque entonces también va a tener problemas, cuando usted se comunique, que encuentre este criador, usted va a pedirle que la próxima camada, le avise para que usted pueda ir a ver la camada, para que usted esté ahí mirando los perritos, cuáles son las opciones que usted tiene, cuando usted llegue, esto es importante, va a tener tres tipos de perros, va a tener el perro que está adelante, yo digo adelante, porque es un perro que es muy dominante, que es muy lanzado, que va a ir donde usted, le va a saltar encima, le va a invadir el espacio, va a competir con los demás, por llamar su atención, le va a exigir ese perro, que muchas veces lo que pasa, es que cuando viene ese perro, que se le lanza encima, usted dice, ay me escogió, que esto es lo próximo, ay me escogió, deja esa mierda, no la escogió, no la escogió, ya, basta de pamplinas, no lo escogió, eso es un perro dominante, que se le está tirando encima, que le está demandando, le está exigiendo, eh atención, atención, y usted va a tener problemas con ese perro, porque es lo mismo que va a hacer cuando sea adulto, y usted no va a poderlo controlar, y si usted tiene un niño con autismo, es lo mismo que va a hacer con el niño, va a ser físico, no va a ser respetuoso, va a ser difícil de controlar, ok, por otro lado, entienda que, el perrito de, que está atrás, yo le digo atrás, porque en este caso, yo me refiero a perros que son inseguros, que es el perro que cuando usted llega en la camada, se está escondiendo, está en una esquinita, le cuesta trabajo ir a conocerle, ese perro también hay que tratar de evadirlo, que ese es el perro que muchas veces vamos, por ejemplo, a rescatar o a adoptar un perro a una perrera, y es el que escogemos, porque dejamos que lo emocional, nos invada, nos ahogue, y dejamos de pensar con lógica, porque vemos el perro, nos da pena, ay Dios mío, yo quiero ayudarlo, mírale que triste se ve, ese es el que yo quiero, se llevan ese, usted no va a poderlo ayudar, si es un perro que tiene inseguridades, que tiene temores, que se está escondiendo por eso, es introvertido, usted va a pasar muchos problemas, mucho trabajo con ese perro, y va a necesitar de un profesional, porque usted con cariño y amor, en su concepto, no lo va a ayudar, pero dicho eso, ese va a ser una mala elección, para usted, si tiene un niño con autismo, no es el perro ideal, así que lo que vamos a escoger, es lo que yo llamo, el perro del medio, que es el perro del medio, si el perro que viene, usted lo ve muy seguro, muy estable, se le puede acercar, puede venir y saludarle, y eso es todo, y después que lo saludó, se movió, siguió jugando con los hermanitos, y no está invasivo, no está hostil, en el sentido de que, no está demandante, ni está escondido, es el perro del medio, o el que es, que se ve estable, ese es el perro, que usted necesita escoger, de la camada, y luego, inmediatamente, es comenzar, con el adiestramiento, no dejar pasar tiempo, empezar desde temprano, para formar hábitos, que sean muy sólidos, en donde el perro, pueda seguir instrucciones, que va a ser en beneficio, de su niño, cuando usted necesita, controlar situaciones, ¿me entendieron? bueno, hasta aquí, ya le di la información completa, ¿verdad? yo creo que con esto, sí, apoyo emocional, ¿apoyo emocional? ¿el perro de apoyo emocional, para qué? para, sí, ok, pero entonces, lo que sucede, es que si un perro, de apoyo emocional, para su niño, con autismo, y usted selecciona, es lo mismo, yo creo que, aplica igual, si usted selecciona, un perro de apoyo emocional, como perro, para su niño, con autismo, y es un perro, que va a ser brusco, que usted no va a poder, controlar, que tiene demasiada energía, que es un bufón, que es un juguetón, como un golden retriever, como un golden guru, entonces, aplica igual, usted no está ayudando al niño, y en vez de hacer apoyo emocional, le va a dar más estrés, que esta es otra de las cosas, que podemos hacer un episodio, del especialista canino, en donde me han dicho, yo tengo un perro, de apoyo emocional, pero, no sé, el perro, me salta encima, y no me hace caso, y cuando voy por la calle, me arranca el brazo, me ala la correa, y es reactivo, y agresivo, con todos, eso no es un perro, de apoyo emocional, ese perro, le está provocando a usted, más ansiedad, y usted va a necesitar, más medicación, para solamente, tratar con el perro, pero eso es otro tema, que podemos venir con eso, que es muy interesante, pero es lo mismo, aplica igual, así sea de apoyo emocional, si su perro, es un perro de alta energía, que no va a prestar atención, por eso es importante, escoger un perro, que pueda ser calmado, tranquilo, dócil sobre todo, tolerante, y para mí, el labrador inglés, nos presenta, muchas de esas opciones, porque es un perro grande, que es un perro, que puede ser, bastante fuerte, que puede, puede ser muy tolerante, que si usted lo toca, lo aprieta, pues el perro, tiene tolerancia, a todo eso, no es un perro, que se va a lastimar, con facilidad, todo eso, hay que tomarlo, en consideración, y es un perro, que es más calmado, más tranquilo, con algunas excepciones, porque hay individuos, que son distintos, eso también, hay que recalcarlo, y este tipo de perro, que quiere estar echado, quiere estar calmado, quiere estar tranquilo, es el tipo de perro, que usted debe buscar, y encima de eso, que tenga un adiestramiento, para que pueda seguir instrucciones, para que usted pueda tener control, del perro, de su niño, y de su vida, ya, estamos, yo creo que estamos completos, si les gustó el video, pueden darle un like, gracias por eso, porque nos ayuda a crecer el canal, gracias por suscribirte, gracias por encender, la campana de notificaciones, y por compartir, esta información, que yo sé, que será de ayuda, con muchos, tal vez, lo que estoy diciendo, no va a agradar, a mucha gente, pero, se hace, de una manera, que, verdad, que es para ayudar, yo no estoy aquí, para, que lo que yo diga, agrade, sino, yo estoy aquí, para tratar, de decir la verdad, para que ustedes, entonces, tengan la información, que les ayude, ok, gracias, también, por sus comentarios, quiero leer los comentarios, sugerencias, si usted tiene, alguna, eh, opinión, que sea distinta, esos debates, también son entretenidos, veremos, yo soy Jimmy Nieves, el especialista de Canino,